Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. El Comité de los Derechos del Niño dio a conocer al público el octavo número de la revista Rayuela, titulado Derecho al Juego. En el marco de la celebración por el Día Internacional del Juego, cuya primera celebración se conmemoró en el año 2000 y en febrero del 2013, el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, dio a conocer su observación general número 17, que habla sobre el derecho de las niñas y los niños al descanso, tiempo libre, el juego, actividades recreativas, vida cultural y las artes. Por tal motivo se presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el octavo número de la revista Rayuela, con el tema Derecho al Juego, que está conformado por 28 artículos provenientes de México, Nicaragua, Cuba, Argentina, Bolivia, entre otros países. En el domingo siempre es un gusto que podamos ser la sede de eventos como este, de recibir amigas y amigos siempre, y especialmente cuando vienen niños y niñas, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, cuando vienen a visitar los niños y niñas, porque nos hacen recordar que aunque nos tomamos con mucha seriedad de trabajo aquí en la Comisión, pues siempre es importante tener un momento, un espacio para poder interactuar con nuestras niñas y los niños. Afortunadamente en la Comisión hay espacios en los que eso se puede hacer y es más o menos cotidiano que veamos aquí juntos de niñas y niños jugando ahí en la realidad tendríamos que pensar en que el juego, por decirlo de una manera muy adultoséntrica, forma parte de la agenda cotidiana de las niñas y los niños, es decir, tendría que estar instalado ahí con un espacio que es necesario considerar y respetar para que las niñas y los niños jueguen. Así como no permitiríamos, parece que un niño o una niña se fuera a la cama sin cenar, tendríamos que plantearnos la idea de que no podemos permitir que se acabe el día sin que el niño haya tenido espacio suficiente pleno para jugar. Sin Fronteras IAP presentó el estudio Dignidad sin Excepción, alternativas a la detención migratoria en México. Se llevó a cabo la presentación del estudio Dignidad sin Excepción, alternativas a la detención migratoria en México elaborado por International Detection Coalition en conjunto con Sin Fronteras IAP. El estudio es resultado de un diagnóstico legal y práctico sobre la detención por motivos migratorios, así lo explicó Nancy Párez, representante de Sin Fronteras. El estudio es resultado de un diagnóstico legal y práctico sobre la detención por motivos migratorios, da cuenta de las buenas prácticas y retos y oportunidades para la construcción de alternativas a la detención en México que mediante la gestión de casos facilite la evaluación y colocación temporal de personas migrantes y solicitantes de asilo en la comunidad, incluyendo recomendaciones que permitan orientar acciones y políticas migratorias hacia un esquema de gestión de la migración más consciente con la protección y respeto de los derechos humanos de las personas en la migración. Para mayores informes se pueden comunicar sin fronteras al número telefónico 5514 1519 informo para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy La Organización Internacional de Mujeres Sionistas AC hizo entrega oficial del mobiliario, equipo de cómputo y obras de rehabilitación en la Escuela Agustín Melgar en Toluca, Estado de México. Entre risas, aplausos y alegría, Huizo de México, Organización Internacional de Mujeres Sionistas, hizo la entrega oficial del mobiliario, equipo de cómputo y obras de rehabilitación a la Escuela Agustín Melgar en Toluca, Estado de México. Con el gran esfuerzo y trabajo voluntariado de las mujeres sionistas, la Escuela Primaria Agustín Melgar fue equipada para 900 alumnos con mobiliario para 20 aulas, entre sillas y escritorios, para estudiantes y profesores, pizarrones, computadoras, botes de basuras ecológicos, 78 sillas de colores y 53 mesas circulares para usos múltiples, un multifuncional, un lote de cuadernos, morales, material didáctico, libros y enciclopedias. Shula Sherem, presidenta de Huizo en México, afirmó que la educación es un camino de conocimiento, sabiduría, progreso y aprendizaje. ¿Qué es recibir educación? Todos nos preguntamos frecuentemente, la educación es un camino de conocimiento, sabiduría, progreso, aprendizaje y el recibirla es poder ver la vida a través de una ventana mirando un gran horizonte para disfrutar la maravilla de la vida. Y lo que los libros y la tecnología nos brindan, enriquecen nuestro conocimiento y nuestros saberes. Tania Hopp, presidenta del proyecto educativo Huizo, aseguró que la fundación tiene el compromiso y la responsabilidad con los niños y jóvenes de México para que siempre reciban una mejor educación. María Zainayla Pineda, directora de la Escuela Primaria Agustín Melgar, expresó su gratitud hacia la institución y el gobierno de Toluca por el apoyo que le proporciona esta institución educativa. Pues ya hace más de 20 años no se le hacía ningún tipo de movimiento en la infraestructura a la institución. Informo para www.anunciacion.com.mx Alondra Sánchez. Red Familia reconoció las experiencias de vida de pequeñas enseñanzas que van tejiendo la vida de las familias mexicanas. Jorge Agustín Zambrano y Katia Ramírez son los ganadores del primer lugar de las categorías del Premio Familiar y Sarte 2013 en su segunda edición. En la primera categoría se invitó a que a los participantes describieran cómo aplican en su vida alguna frase, consejo o ejemplo que recuerdan de sus familiares. La segunda categoría consistió en enviar una fotografía en la que se mostraran momentos de convivencia familiar. Así lo informó María Romo, director general de Red Familia, organizadores del evento. En primer lugar, en la categoría en la categoría de el frase o consejo que te dio que te dio a tu familiar. Pues felicidades, un aplauso para el señor. Lo mejor que podemos ofrecer a nuestro país es un matrimonio unido y una familia armoniosa. Bueno, eso es lo que queremos mostrar de testimonios de miles de familias a lo largo y ancho del país. Y que nos permita también tener una visión real. De repente, por ahí en algún noticiero se escucha que dicen estas son noticias del México real. Como si pareciera que el único México real es el México del dolor y de la enfermedad. Bueno, pues con este premio lo que queremos decir es que hay miles de anécdotas del México también real. También se reconocieron instituciones que promovieron el premio Familiarizarte, entre ellos Anunciación Comunicación Natuista, Consejo de la Comunicación y la Unión Nacional de Padres de Familia. Para mayores informes puede comunicarse a Red Familia número telefónico 5515-7598 informo para www.anunciación.com.mx Sandra Monroy La revista de Radio Voces al Aire cumplió 15 años. La revista de Radio Voces al Aire cumplió 15 años. Un medio impreso dedicado a difundir el quehacer radiofónico a lo largo de su trayectoria han escrito sobre los principales hacedores de los medios, desde empresarios visionarios, pasando por comunicadores, locutores, técnicos, productores, directores de estaciones, personal administrativo y de las áreas comerciales, así como agencias de investigación, publicidad y centrales de medios. Voces al Aire está convencido que todos juntos forman la radio. Los chicos de ahora tienen que entender que la audiencia se cautiva con respeto, con cariño, con inteligencia y con preparación. No con malos modos. Yo me acuerdo mucho de un maestro que es don Leonardo Curcio que le dije oiga, ¿y qué mensaje le dan los muchachos? Que lean, que se preparen, que no lleguen sus huecos con majaderías, sino que lo lleguen con sabiduría. Llenar con sabiduría los programas de radio, las conducciones, eso es lo que nos hace ser profesionales comunicadores. Durante el evento se entregó la musa de la radio a Ramón Inclán, destacado compositor mexicano de canciones que fueron de gran éxito de diversos tríos y cantantes de las décadas de los 50 que aún siguen cantando. Blanca Gloria Aguilar, autora del libro Se necesita valor para vivir, señaló que Voces al Aire es un trabajo literario nacido del entusiasmo de la gran persona que es Marta Yolanda debido a su valor al servicio humano, lo cual crea lazos de amor y unión entre agremiados, logrando con ello una gran fuerza en tiempos de crisis. Teren García Ruiz, directora de periódicos Somos Hermanos, exhortó a hacer conciencia sobre el servicio social que presenta la radio mexicana. El magnífico servicio social que presta la radio mexicana. La tecnología, el internet, ahora ha sustituido en mucho la función de la radio. Y sin embargo, la radio, a través de las emisoras, cuando uno está en su casa, cuando uno va en el coche, hace que las personas se sientan acompañadas porque son programas servidos a la mayoría de ellas, ya sean musicales o hablados. Son programas que nos acompañan. Informo para www.anunciacion.com.mx Alondra Sánchez. El Nacional Monte de Piedad entregó el galardón Premio Romero de Terreros. Se entregó el galardón Pedro Romero de Terreros que otorga Nacional Monte de Piedad IAP a las instituciones que en 2012 destacaron la evaluación de sus capacidades institucionales y mostraron el mayor impacto en beneficio de la sociedad mexicana. La elección se realizó entre las 500 instituciones de asistencia privada o beneficencia privada que cada año apoya a la institución con intervenciones orientadas a la educación, salud o diferentes problemas sociales, vivienda y emergencias nacionales. Las instituciones galardonadas fueron Ciudad de los Niños ABP de Monterrey Nuevo León, Fondo para la Paz IAP y Fundación para los Niños de las Californias. La ceremonia estuvo encabezada por María Angélica Luna Parra, directora nacional de Invesol, Rogelio Casas Alatriste, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, Raúl Medina Mora y Casa, patrono presidente del Monte de Piedad y Javier de la Calle, director general. A la ceremonia asistieron representantes de las 500 IAP. Agradecer a quienes hoy no vinieron. Agradecer particularmente a nuestros clientes. ¿Saben? El Nacional Bote de Piedad no está solo. Cuenta con una sólida relación con sus clientes, que son la piedra angular de esta edificación de esperanzas, pues gracias a ellos podemos seguir operando y brindando ayuda a aquel que lo requiera como sucede desde hace 238 años. Anunciación TV Eduardo Chivo Más información sobre el que hacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciación.com.mx Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!